Los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. Oh, 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 gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Oh, 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 gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. Oh, 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 gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Oh, 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 gritaron todos, cayeron los muros de Jericó.